¿Sabes cómo me dicen a mi güey? Me dicen la pendeja Me dicen el marijuana hijo Así me la vivo Yo soy el haso, mi amigo Tell me who you think I'm fucking with Boy, we run the shit Like who should I consider? We routed and we lit up Tell me who you think I'm fucking with Boy, we run the shit Like who should I consider? We routed and we lit up Impartir, compartir, repartir no es difícil Pa' mi perseguí, elegí, preferí ser de mí más de mí No me fui, conseguí concebir, competí Convert fui, no me di Por vencido, cuando se puso difícil Y lo reconstruí con venta y convulsiones En combustible para esta machine And I might just pull up to the scene Feeling too clean, with a debunkable lean And a dutch full of trees, feeling like a beast It's in my fire, bitch, all over me I know you can see, she stay out looking for the king You know she ready to go Soon as I say that we go Why you hope that we don't talk no more? You ain't ready for this fucking gorilla King Kong, fusion with Godzilla Rick Ross, I'm a boss, I'm a winner Ping pong, I'm a boss, she's in a Pussy for dinner, a river, she can't consider you Cause you only beginner And I get it wetter than ever She ain't finna settle when she can get better She ain't tryna leave, getting too attached to me That she can't be happening I gotta leave, I gotta hit these streets And get on point with all my cheese Ain't no bitch out here that finna tell me What I gotta be, cause I'm a B Can't, can't Tell me who You think I'm fucking with Boy, we run the shit Like who should I consider We routed and we lit up Ya te cargo la santisima verga Te tengo arrinconado contra las cuerdas Un jacko a la izquierda, el estilo me huele Jura, pull up, pull up, pull up, pull up, Mercedes Luce, cámara, acción No hay protección Revelación, muy fusión Ojo chinos, parezco de Japón Si te vas a presión, si te cae el jabón Apenas acaba el mix de campeones Espera el que tire el siguiente cabrón El te junta con pesas, yo con tiburones En todas las canciones, acá no opones Yo no rapeo, solamente hablo mierda La caga en el lobo de lejos Se observa a verme, tú me gustas, pero mala hierba Maqui Morales, por si tú no te acuerdas Cuando llega Denver no hablaba en inglés M.X. cabronito lo que logré Me vale verga lo que digan de mí Vamos a Miami por cincuenta mes Tell me who you think you're fucking with Boy, we run the shit Like who shit I can sit up We routed and we lit up Para empezar a gozar tuve que tropezar Comenzar a dejarme pesar y pensar en la corta besar Para no hacer la larga del tiro y seguro Ajuro me lo pone duro Me saca de apuros y mato a mi burro Mato a mi burro, primo Muchacho, chaparro y chingón Huizcacho, tequila, estarrón Más perro que el perro, perrón El chip es de rono, yo soy el terror En este sonido solo me corromo Miedo al abandono, tu don a la dono Llego el abonero, les toca el abono Seré quien el pueblo, levanta yo un caro diamante Último habitante, mutante elegante Que cante el más aclamado Ni cuenta se dieron, ya me la han mamado Me sobra el olfato, no firmo contrato Yo soy el patrón, contrato y intrato No creo que chista Quien está la pista Soy como esta chista, lo borro la lista Fuera de mi vista Amasando con Erika, Dana y Paola Dando el rol en la mamalona Fumando lo malo, picando la zona Anónimo, ni rimó, animó Te empinó, yo pinó Que este güey te maté, maté, mató Tell me who you think you fuckin' with Boy, we run the shit Like who should I consider We routed and we lit up Tell me who you think you fuckin' with Boy, we run the shit Like who should I consider We routed and we lit up We routed and we lit up Yeah Yeah Yeah